Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre el paro lector. Y si son lectores, a lo mejor eso les ha sonado. Les habrá ocurrido alguna vez, es la primera vez que les ocurre, por eso recurren a este vídeo. Primero hay que tener contexto. Y es que el paro lector es este proceso, este periodo de tiempo indefinido, en el que las personas que leen con regularidad, lectores, o que les gusta la lectura, ya no quieren leer más. Primero y principal, y esta es la advertencia del vídeo, y es que quiero que ustedes acepten su paro lector, si es que están pasando por uno, han pasado por uno y se han sentido culpables. El paro lector no es nada de lo que avergonzarse, en especial si somos lectores. Esto es totalmente normal y no va a ser la primera vez que te pase. Incluso si crees que ya no te van a gustar los libros, eventualmente lo hará. Así que teniendo eso en cuenta de que el paro lector no es nada malo, ¡comencemos! El primer paso, que para mí es el paso más importante, el esencial, el que todo el mundo debería conocer, es la aceptación. Cada persona se lo tomó de diferente, por eso es que somos seres humanos individuales. Y es que el aceptar que estamos pasando por un paro lector puede costar bastante, en especial si te sientes mal contigo mismo. Lo último que debes hacer es echarte la culpa, porque realmente no es tu culpa. Si no te puedes concentrar, sientes que no le estás dando el 100% al libro. Leer no necesita ser tu 100%. Leer es un entretenimiento, algo que haces por elección propia y no por obligación. Y si no te está gustando lo que estás leyendo, no quiere decir nada sobre ti como persona, ni sobre tu inteligencia o tu capacidad de prestar atención. Por eso es que este primer paso es el esencial, el necesario. No culpabilizarnos por eso. Tienes que tener en cuenta que esto le ocurre a todos los lectores al menos una vez en su vida lectora. No te hace menos lector que nadie. Y por supuesto que hay libros que no están hechos para ti o no los estás leyendo en el momento indicado. Entre paréntesis en este paso está el abandonar libros. Si el libro que estás leyendo no te está gustando nada, no tienes que leerlo. No desperdicies tiempo valioso leyendo un libro que no te está aportando nada cuando podría aparecer el libro de tu vida. Y no lo has leído porque estás leyendo este libro que no te está gustando nada. Segundo paso. Es el paso que más tiempo le puede llevar a la gente porque como dije antes este periodo es indefinido. Es posible que se alargue por meses. Así que prepárate mentalmente para afrontar este paro lector. Lo estoy endemonizando muchísimo y lo estoy poniendo como algo malo. O sea, consejos para tratarlo. Acéptalo como si fuera algo malo. Cuando en realidad no lo es. Simplemente no quieres leer más. Sin embargo, sé que a veces puede ser duro. El mundo ya de por sí está bastante loco. Y muchas personas recurrimos a los libros para refugiarnos. Así que cuando no podemos adentrarnos en ese universo puede ser un poco difícil. Es esencial que no tengas en mente los libros todo el tiempo. Este pensamiento invasivo a mí me pasa. No sé si a ustedes les pasará la verdad. En mi mente surge esta idea de no estoy leyendo, no estoy leyendo. O no estás leyendo suficiente, no es suficiente, deberías estar leyendo más. Estás desperdiciando tiempo haciendo otra cosa. Y eso es lo peor que te puede ocurrir más si es cuando estás pasando por el paro lector. Lo último que quieres pensar es en que las cosas en las que le estás dedicando tu tiempo ahora no lo valen. Cuando en realidad cualquier cosa que te haga sentir feliz, te entretenga y te aporte aunque sea felicidad, es valiosa. Sea leer, escuchar música, ver series, ver películas, no hacer nada, está bien. Ahora, por supuesto, no tienen que darlos a los extremos. Todos los seres humanos tenemos obligaciones. Yo, por ejemplo, soy estudiante. No pueden obligarse a leer y si no están leyendo, debe ser porque no quieren hacerlo. Como lo dije antes, la lectura es un acto voluntario y si no surge a ti el deseo de querer leer, no te puedes obligar a hacerlo. Simplemente olvídate de eso y cuando veas el libro indicado y digas, quiero leerlo, vas y lo lees. Y es aquí cuando el tercer paso llega a nuestra vida. Técnicas para salir del paro lector, consejos para sacarte de este momento de emergencia de tu vida. Es broma. Mi recomendación principal sería busca distintos métodos de lectura. Por algo es que habrás dejado de leer, bien sea el libro, bien sea la temática, bien ya sea el formato. Lo que sea que te haya causado este disgusto hacia la lectura, por ejemplo, de romance, terror, suspenso, infantil, no recurres a él de nuevo. Creo que es lo opuesto a lo que deberías hacer. En este tipo de ocasiones en los que los libros se han vuelto una batalla cuesta arriba para el lector, diría que busques distintos métodos de lectura. La semana pasada hablé sobre eso en un vídeo, se los voy a estar dejando aquí. Y otro consejo que también les doy aparte en este paso es que vayan a libros cortos, novelas sencillas, que no tengan una trama tan enreversada, que su estilo de escritura sea bastante simple, incluso infantiles. Y si la idea de agarrar un libro ya les desanima un poco, pues lean mejor en digital, escuchen un audiolibro. Pero para salir del paro lector, la idea es que te emocione leer. Y por último, el cuarto paso, aunque no sé si es un paso, pero sí es como un consejo aparte. Para no entrar en un paro lector, no hagas de la lectura algo monótono. Y esto no tiene nada que ver con una rutina o un hábito. Por supuesto que la lectura, al realizarse todos los días, puede volverse aburrida, repetitiva y hasta predecible. Lo que tenemos que evitar en este tipo de ocasiones es leer mismos géneros, mismos autores y leer mismos formatos. Esta es mi técnica más utilizada y es que hago de la lectura una experiencia totalmente diferente. Yo soy el tipo de persona que no se aburre fácilmente. A mí con un ajedrez, musiquita, un libro, me tienes entretenida para toda la tarde. Por eso me considero una persona muy aburrida. Creo que mis hábitos lectores han ayudado a que la lectura para mí sea tan imprescindible. Probablemente la lectura sea mi hábito más sólido, ya que lo hago todos los días. Creo que se debe a que he tenido un rendimiento lector muy variado. Y esa sería la mayor lección que yo les doy. Hagan de la lectura una experiencia totalmente diferente y disfrutable. Y creo que así podemos cerrar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gusta este video se pueden suscribir y activar la campanita. Todos los domingos subo videos literarios. Y seguirme en mis redes sociales, están todas abajo. También en mi Goodreads, si quieren estar pendiente de mis lecturas. Que creo que voy bastante bien. Yo soy una lectora muy de altas y bajas. A veces leo un montón, a veces no leo nada. Y creo que llevo bien mi reto lector de este año. Lo pueden ver en Goodreads. Y gracias por verme. Adiós. Adiós.